Y en Venezuela, las organizaciones sociales del estado Carabobo también se unieron a la condena mundial contra los bombardeos que mantiene el régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. Tenemos más detalles y testimonios en el siguiente reporte. Con una caminata y concentración denominada fin al colonialismo que partió desde el hogar árabe palestino hasta la redoma de Guaparo del municipio Valencia, la comunidad palestina alzó su voz para que cesen los ataques terroristas del polono israelí contra Gaza. Ellos están llamando a asesinar a los palestinos y esto no está siendo visibilizado. Han llamado y han entregado armas a los colonos, de hecho ellos ya están armados de por sí, pero los que no están armados para que asesinen a cualquier palestino que se les atraviese por el camino. Señores, esto es grave, por favor, vamos a despertar. El pueblo palestino necesita que por lo menos luego de 75 años de ser silenciado y de ser invisibilizado y deshumanizado, además, sea visibilizado de una vez por todas. Estamos aquí para manifestar nuestro apoyo a nuestro pueblo palestino, en toda Palestina, especialmente en Gaza, que sufre el ataque fascista nazi si unista con la intención de eliminar nuestro pueblo en Palestina. La comunidad palestina en el estado de Karabobo hizo un llamado a las Naciones Unidas donde exigen justicia y el cese de la ocupación israelí, del cual han sido víctimas por parte de Israel durante más de 75 años. Llevo cuatro años en Venezuela, estudio medicina y he vivido muchas guerras ahí en Palestina, pero esta guerra lamentablemente no, por lo triste que siento que no estoy con mi familia. Aprovecho la oportunidad para agradecer, para agradecer al gobierno venezolano, bolivariano, revolucionario, al Parlamento, a la Asamblea Nacional, a sus instituciones y al pueblo en general venezolano por las muestras de solidaridad con nuestra causa. Los palestinos denunciaron el silencio internacional, además de la censura de algunos medios de comunicación que no muestran la realidad del terrible genocidio propiciada por el ocupante israelí. Desde el estado Karabobo, Vanessa García, La Noticia.